antes de empezar con este vídeo quiero decirte de que vamos a estar regalando tres pases de batalla lo único que tienes que hacer es estar suscrito y comentar recuerda dejar un like para ver a cuantos llegamos y también quiero contarte de que tenemos un sexy disco por donde puedes venir todos los días voy a estar esperando ahí puedes etiquetarme puedes nombrarme y yo voy a estar ahí para ver qué desean sin nada más empecemos qué tal mercenarios estamos en un nuevo vídeo para este canal estoy haciendo este vídeo en primera para decirles dos cositas vale la una es más o menos una recomendación como subir el pase de batalla rápido y también decirles más o menos cuando se podría acabar completamente y cuando podrían conseguir todas las recompensas inclusive el tan den si vale y la otra noticia es que para hablarles sobre este nuevo personaje que se viene que es el richtofen zombie pero muchas personas aún no saben cómo va a llegar y qué es lo que toca hacer pues bien simplemente quiero hacer este vídeo para hablar acerca de eso y los siguientes vídeos también quiero contarles de que voy a hacer acerca de si sirven o no los perks porque esto ya lo estoy atrasando mucho pero posiblemente hoy día lo suba y también estoy pensando en si subir o no el operador Rayleigh que es el perro de goza multijugador para que puedan verlo o apreciar simplemente quiero que escriban en los comentarios a ver si es que les gusta la idea y si es que no pues no lo subo así que sin nada más que decirles comencemos ok mercenarios quiero decirles de que como primero ahorita estamos en la si son si son seis en los temas si son seis del capítulo 2 y quiero decirles de que nos asomó un apartado que se llama cacería de leather que empieza en cinco horas literal hoy día mismo podemos ya obtener al richtofen zombie si es que tú deseas puedo tener el richtofen zombie y quiero decirles de que esto va a ser como un evento donde tienes que jugar partidas vale partidas multijugador y al mismo tiempo también parece que va a ser partidas de zombies porque les digo partidas multijugador porque estoy hablando de esto si nos vamos a la tienda si nos vamos a la caja exactamente a la del zombie pues si pueden ver este hay una granada que es una cegadora y esto no lo vas a usar en zombies puesto que no hay y pues dice si usas los tres te va a dar un 50% más de cantidad de leather durante el evento cacería del leather entonces pues obviamente va a ser partidas también tanto br multijugador y al mismo tiempo el nuevo modo zombie van a estar integrándole a esto y la recompensa que vamos a obtener es esta de aquí vale las recompensas que vamos a obtener son al al richtofen zombie como están viendo normalmente aquí y también a esta otra arma que es la de acá la famas es bueno yo le digo famas pero es esta de aquí vale vale es esta de aquí la fr 55 6 vale simplemente quiero decirles esto desde este momento en cinco horas ya podemos reclamar las ya podemos obtener voy a hacer también un vídeo de cómo obtener más en edder por así decirlo porque dice que tienes que conseguir más edder vamos a ver cómo hacer un vídeo vamos a primero ver el modo bien vamos a prestar atención que toca hacer y después vamos a hacer una explicación para que todo el mundo pueda conseguir al rectofen rapidísimo vale y bien pues hasta aquí estaría esta parte del vídeo y quiero decirles ahora la otra el otro pedazo de la parte del vídeo que es esto de aquí sé que muchas personas ahorita quieren completar el pase de batalla del modo zombi vale yo también estoy loquísimo que quiero completar lo que quiero obtener todo ya pero lamentablemente quiero que escuchen bien lamentablemente aunque tú veas yo que sé 20.000 vídeos que digan obtenga tan de ensilla completa el pase de batalla con este vídeo no quiero quiero ser honestos con mi comunidad quiero decirles la verdad no lo van a poder completar no lo van a poder completar al nivel 50 ni así pase la segunda semana vale no van a poder completarlo porque si me ven a mí ya estoy en el nivel 28 las tareas que me sobran son tres tareas que a lo mucho si no estoy mal esto tiene cinco puestos más cinco niveles más del pase de batalla y a lo mucho estaría llegando hasta hasta más o menos 33 o 34 vale esto es lo que les quiero explicar y si es que le sumamos una semana más a lo mucho que van a llegar es al 39 así que mercenarios siquiera deben completar y hacer las misiones diarias que las misiones diarias son las más importantes de este momento vale se van a tareas y buscan misiones o tareas diarias vale porque porque quiero que cumplan estas misiones diarias porque cada día van a ir cambiando y te van a dar seis mil puntos seis mil puntos para completar el pase de batalla y con esto pues vas a poder completar el pase de batalla lo mucho en la siguiente semana que viene a mitad de la siguiente semana que viene vale quiero que esto lo tengan bien claro a mí solamente me faltan tres misiones que son las de construir torretas trueno que son un perro asco son un asco vale muchas gracias lo lo van no leí bien su nombre pero bien ahorita no estoy en directo así que me puedo tomar mi tiempo para hablar y no ponerme nervioso a ver entonces pueden hacer lo siguiente vale cumplir todas las misiones que están aquí y no van a completar el pase de batalla o esperarse a las tareas semanales que se van a ir abriendo cada semana dice aquí en dos días se abre las nuevas tareas en nueve y en 16 días vale va en total hay cuatro semanas un mes está el modo zombie programado y de ahí toca ver lo siguiente esto vuelta les quiero decir yo ya es un poquito parte de esto es de que dependiendo el apoyo y el recibimiento que tuvo el modo zombie van a decidir si se queda o se va a la chingada vale o sea si se queda pues van a hacerle mapas especiales cosas propias del modo zombie ahorita estamos como que en un limbo donde call of duty decide qué hacer con el modo zombie yo digo al parecer todos los vídeos todas las personas están emocionadas por el modo zombie por las recompensas que nos dieron yo digo que el modo zombie se va a quedar vale nos van a dar mapas recurrentes como una chero en todo ten sino no más nos van a volver a dar estos mapas vale nos van a nos vamos a volver a meter en la historia y esto del pase gratis pues está muy bueno vale está muy bueno que nos metan recompensas me sorprende que haya tantas recompensas especiales al tanto en sí con manos de con aquí y simplemente quiero decirles de eso vale me emociona porque yo digo para la siguiente temporada o la si son 7 por así decirlo o bueno puede ser para la siguiente temporada ranking puede que nos metan un sinónoma o puede que nos metan un natural un totem con algunos easter eggs lugares nuevos cositas así vale entonces pues creo que eso sería de momento todo una vez más les explico si quieres completar el pase rápido lo más rápido que quieras completar cumple las misiones diarias cada 24 horas se reinicia cumple las misiones diarias y pues a lo mucho vas a terminar el pase de batalla de aquí en una semana y media es lo más cercano que les puedo decir y les puedo jurar si quieren completar las misiones todas las misiones pues ya ven aquí deben completar alcanzar un talento 50 que es todo el talento 50 creo que vas a tener que completarte más de la mitad del pase y las otras que son de las torretas todos los desafíos de aquí no no están tan difíciles vale cumplir misiones secundarias matar zombies no están tan complicadas solamente leyendo y yendo al juego y hace literalmente mientras ganas partidas y yo completé transmisión sin darme cuenta vale así que les digo no está tan difícil solamente toca llenar el pase batalla pero no lo vas a poder completar ahorita de momento ahorita no tienes que ser paciente y hacerlo despacio ahora sí sin nada más que decirles me despido yo soy dimitri y nos vemos en un próximo vídeo chao chao cuídate y y y y y Gracias por ver el video.